... ...alrededor de 200 bomberos trabajan sin descanso en las labores de rescate en busca de más supervivientes entre los escombros. Un puente se ha derrumbado en la ciudad de Génova. Ya han encontrado más de una trintena de víctimas mortales y se teme que la cifra siga aumentando. Un total de 30 coches, dos camiones y dos edificios industriales que estaban edificados debajo del viaducto se han visto implicados en la tragedia. El puente Morandi fue inaugurado en 1967 con el fin de atravesar el pequeño río Polvecera. En 2016 estuvo sometido a trabajos de mejora. 51 años después y tras la catástrofe hay una pregunta que está en boca de todos. ¿Qué ha podido ocurrir? Porque parecen inexplicables las causas de tal desastre ya que la edificación consta de materiales muy resistentes como hormigón armado y acero. Algunos testigos afirman haber visto cómo un rayo alcanzaba el puente segundos antes de su derrumbe. ¿Qué ha podido ocurrir?